Bienvenidos una noche más a esta noche tan especial en Femenino, el rinconcito para todo nuestro deporte femenino. Además, en un programa muy especial para nosotros, porque vamos a darle un homenaje muy merecido a una mujer muy importante del Betis Feminas, una mujer que ha estado esos cinco años que lleva estando con nosotros ese Betis Feminas, un homenaje muy merecido. Muy buenas noches, Esther. Buenas noches, Margot. Bienvenida a tu casa, porque esto es tu casa. Gracias. Eres una de esas supervivientes de ese primer Betis Feminas junto con Miriam. Ahora con tu marcha se queda Miriam sola. ¿Cómo recuerdas todos estos años? Pues para mí será un recuerdo muy bonito. Algo que contarle a mis hijos y a mis nietos cuando lo tenga, claro. ¿Cómo se siente al ser una de las supervivientes, al ver que han pasado tantas compañeras por el equipo y que tú has seguido aquí? Pues muy orgullosa porque eso quiere decir que los entrenadores que han estado han confiado en mí. ¿Cómo recuerdas cuando aterrizaste aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la primera vez? Pues es un recuerdo muy bonito porque qué Bético o qué Bética no desea jugar en su equipo. Pues imagínate cómo estábamos todas las que estábamos allí. Empezando algo bonito, algo ilusionante. No sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero con muchas ganas, teníamos muchas ganas de empezar. ¿Y qué diferencias ves de ese primer equipo, hace cinco años, con el equipo que hay ahora? Hombre, pues muchas. Sobre todo porque ya, como tú bien has dicho, solo queda Miriam. Han ido pasando muchas compañeras y el equipo ha evolucionado muchísimo. Empezasteis en la Liga Provincial, ya en el primer año disteis el salto a la Liga Nacional en segunda y te has marchado dejando al equipo en primera. ¿Dónde se merece? ¿Dónde se merece? ¿Qué crees tú que has aportado durante todos estos cinco años al equipo para llegar? ¿Dónde está ahora mismo? Hombre, trabajo sobre todo. Trabajo y compañerismo. Si una compañera estaba en un mal momento o necesitaba algo, ahí estaba yo. Y trabajo. Si no trabajas, no... El trabajo es la clave del éxito, ¿verdad? Bueno, pues tenemos una sorpresa para ti. Bueno, tenemos varias, no te voy a mentir, tenemos varias sorpresas en la noche de hoy, Ester, porque tus compañeras quieren transmitirte diferentes mensajes y hacerte diferentes preguntas. Vamos a ver la primera. Hola, Ester. Yo quería aprovechar este momento para agradecerte estos años compartidos contigo, que ha sido un privilegio poder tenerte en el vestuario y agradecerte personalmente tus palabras de apoyo y ánimo en los momentos más importantes. Mi pregunta es, ¿qué han supuesto estos cinco años como jugadora del Betis para ti? Un besito. Adiós. Bueno, Ester, yo quería aprovechar este momento. Pues para mí ha supuesto, desde que yo empecé a jugar al fútbol, yo quería jugar aquí. Pues imagínate cuando empecé. ¿Ves el sueño de cualquiera? Hay que darse el mensaje de Clau. Y lo conseguí. Que además también me imagino que habrá sido también como una mamá para ellas. Sí, primero por edad, porque he podido ser la mamada alguna. Y luego porque yo creo que soy responsable y siempre, ellas que son más pequeñas, son más despistadillas o algo, pues ahí estaba yo para decirle por aquí o por allí. Has aportado mucha experiencia, desde luego. Bueno, aunque alguna más pequeña que yo tenía mucha más experiencia en el deporte que yo, porque yo empecé bastante tarde. Yo empecé con 20 años y alguna todavía no cumplió 20 años y mira todo lo que han jugado ya y la experiencia que tienen. Además también, Ester, me imagino que en estos 5 años habrás vivido experiencias de todo tipo y que guardarás todo tipo de anécdotas. Sí que habrá unas cuantas. Buenas y malas, por desgracia. Sobre todo el primer año, que era como una familia, donde iba una y iba el equipo entero. Hicimos muy buen equipo y, como te digo, íbamos a todo sitio. Incluso acabó la temporada y no estábamos hartas de vernos, que nos fuimos de vacaciones juntas. Nos metimos todas en un piso, que no cabía tanta gente, pero nosotras hicimos huecos por todo sitio y lo pasamos estupendamente. Y luego, quizás no tan buenos, pero también teníamos que salir ahí porque era un equipo. Cuando Arre, por ejemplo, se lesionó, o ahora cuando Miriam, igual. ¿Te quedan muchos recuerdos de esas primeras compañeras del primer año? Sí que quedan. Todavía tengo relación con muchas. Hicimos, como te digo, un grupito muy bueno. Y se sigue manteniendo la relación a día de hoy, entonces, ¿no? Sí, sí. Seguís siendo una familia, aunque ya no compartáis vestuario. Me imagino también, Esther, que eres consciente del hueco que dejas en el vestuario del Betifemina, porque tú te marchas y tú sientes que ya no estás con ellas, que no entrenas con ellas y que no compites. Pero ellas también continúan en el mismo lugar sin ti. ¿Eres consciente de ese hueco? Pero bueno, mi hueco va a ser los entrenamientos en los partidos, pero yo en la grada voy a estar la primera. Y intentaré ir a verle algún entrenamiento. Yo voy a dejar el equipo dentro del terreno del juego, pero yo voy a seguir ahí como la que más. Nos quedaste preparando todavía como compañía, ¿verdad? Claro. Bueno, pues tenemos otro mensajito de ti. En este caso es de Nana. Vamos a verlo. Buenas, Tequi. Bueno, aquí estamos en la pretemporada y ya te echamos un poquito de menos. Espero que estés disfrutando del veranito este año que puedes. Y mi pregunta es, ¿con qué mejor momento te quedas en toda tu etapa del Betis? ¿Y cuál es tu peor momento vivido en el Betis? Un besito. El mejor, está claro. El ascenso. Ese es el mejor. El día que empezamos nadie se podía imaginar que llegáramos a eso. Se veía casi imposible. Pero no, con trabajo y esfuerzo lo conseguimos. Y para mí es el mejor. Por supuesto, es la guinda que le faltaba al pastel. Y el peor, hombre, había lesiones de compañeras, pero para mí en estos cinco años no había un mal recuerdo. Para mí todo ha sido bonito. Lo he disfrutado, que es de lo que se trata, de practicar un deporte, pero a la vez que lo disfruten, porque si no, no merece la pena. Y además me imagino también que de los momentos malos se habrán sacado fuerzas de flaqueza y habrán servido para aprender. Claro, a lo mejor un momento malo es que no juegue. A lo mejor no. Pero un deportista quiere competir y a lo mejor si he tenido momentos de flaqueza, es decir, bueno, no estoy jugando. Pero yo cada entrenamiento tengo que sacar fuerzas de donde no las haya para poder seguir trabajando para el equipo. Si yo no juego, por lo menos la compañera que lo va a hacer en mi puesto, que se tenga que forzar lo máximo posible para que luego el domingo en el partido dé la cara. Me has dicho que tu momento más dulce ha sido evidentemente el ascenso, ese 19 de junio, que queda marcado en el calendario de todos los véticos. Antes de preguntarte qué sensaciones tenías ese día en el césped, vamos a ver el vídeo en el momento en el que te hacen entrega de esa camiseta firmada por todas tus compañeras, ese homenaje que te dieron. Vamos a verlo. Esa es la plantilla de todo el mundo, con mucho cariño, porque creo que te lo mereces. Esa es la capitana. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas eso? Pues fue precioso. No lo puedo explicar, fue un momento, yo no me lo esperaba, y como me has visto no paro de llorar, soy un mar de lágrimas, y fue muy bonito. Ahora le buscaré el mejor sitio posible en mi casa. Hombre, es un recuerdo para guardar y además para verlo, bastante abenudo. Para que todo el mundo lo vea, vamos. Nada más con ese brazalete de capitana, que no se te va a olvidar nunca. No, no. Es más, yo tenía las ganas de tener el recuerdo de mi estancia en el equipo, y quería tener un brazalete, pero eso no lo sabía ella, eso lo sabía mi novio y poco más. Y la verdad que me gustó mucho. Esther, ¿en qué momento se te pasó por la cabeza el decir, bueno, ya ha llegado mi momento, es el momento de colgar las botas? Pues no hubo un momento concreto, yo creo que ha sido a lo largo de la temporada, yo veía que no estaba teniendo minutos. Que si en este año no tenía minutos, el año, esta temporada que empieza ahora, pues iba a ser muy difícil, porque yo tenía la esperanza de que el equipo subiera a primera, y sabía que iba a ser muy difícil. Quizás ha sido eso durante la temporada, he ido viendo que creía que era el momento. Además, tampoco, porque si no jugaba en el Betis podía jugar a lo mejor en otro equipo, ¿no? Pero ya tengo una edad también. Yo quiero formar una familia, y si sigo practicando el deporte, no voy a poder. Y no quiero tampoco atrasarlo mucho. Y para dedicarle tiempo a la familia también. Es que es difícil compaginarlo todo, me imagino, porque trabajas, te dedicabas al fútbol, y claro, como dices, compaginar todo con la familia es complicado. Sí, porque si queríamos hacer algo, normalmente en los fines de semana, pues había que buscar un hueco en el que yo no jugara para poder hacerlo, o ya no solo con la familia, sino con los amigos, decidíamos de irnos fuera a un fin de semana, no podíamos. Hasta que yo no pudiera, entonces era difícil de compaginarnos. Entonces, eso es otra razón por la que quizás lo dejéis, lo dejéis definitivamente. Pues tenemos otro mensaje de otra compañera y otra preguntita. A ver qué nos cuentan. Hola, Chequí. Le echamos de menos tu sonrisa en los entrenamientos, pero sabemos que tu apoyo estará en el campo. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor anécdota que has tenido dentro del vestuario? La mejor anécdota dentro del vestuario, te pregunta Paulita. Dentro, no sé, quizás y más reciente, las bromas de Suárez, quizás. Que nos tenían bastante entretenidos los previos a los partidos. No sé, quizás me quedé con eso, con las bromas a lo mejor de antes de los partidos. Antes de concentrarnos en lo que era el calentamiento y el partido. Y hablando del valor más humano del equipo, ¿qué momento recuerdas tú más tierno de estos cinco años? Personalmente, el primer año, por ejemplo, que todavía no nos estábamos conociendo, como quien dice, nos faltaba, ya no conmigo solo, sino con todo el equipo. Venía el cumpleaños de cualquiera y era una fiesta. Y nos llevamos conociendo a lo mejor tres semanas o un mes. Y nos faltaba una tarta, nos faltaba un regalito. Que eso es de agradecer, ¿verdad? Que no nos quede con eso. Y también te quería preguntar, Esther, porque ya sabemos que has colocado las botas, cuando ha terminado esta temporada. Es hora de hablar del futuro, pero antes de preguntarte qué es lo que toca a partir de ahora, quiero que veas el mensajito que te manda tu entrenadora, tu exentrenadora y tu amiga, seguramente María Pri. Buenas, Esther. Se nos hace un poco raro en estos primeros días de pretemporada no poder contar contigo en los entrenamientos. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado a nosotros como capitana. Esto también forma parte de ti. Y, sobre todo, espero que sigas formando parte de este proyecto. Y mi pregunta es, ¿vas a seguir formando parte de este proyecto, aunque no sea como jugadora? Pues aún no lo sé. Sí que es verdad que yo hablé con Pri y con Llamas, de seguir quizás de delegada o jugando en el provincial. Pero ya, como ya le dije, jugando no. Eso sí lo tengo claro. No sé si me dejaré ver en otro ámbito, pero jugando no. Eso sí lo sé seguro. No podemos adelantar nada de momento. No. ¿Y qué objetivo te marcas a partir de ahora? Pues deportivo, por lo pronto ninguno. Porque, como te he dicho, no voy a seguir jugando. Y dedicarle a la familia, a mi novio y a mis amigos y a mi familia. Lo que estos años no he podido. Que lo he hecho con todo el gusto del mundo. Porque me gusta más que comer con las manos. Pero ahora dedicarle tiempo a ello porque ya va haciendo obra también. Con la experiencia que tienes, necesito preguntarte si es duro realmente abrirse paso dentro del mundo del deporte siendo una mujer. Hombre, claro que lo es. Como ya te he dicho, empecé muy tarde porque en Utrera no había equipo femenino. Entonces yo no tenía ninguna posibilidad de jugar al fútbol. Sí, es verdad que había de baloncesto o a lo mejor de voleibol, pero eso a mí no... ¿Te gustaba el fútbol? No me gustaba. Entonces, para mí fue muy difícil porque no había. Hasta que no se creó el primer equipo de... Verás, sí había de cantera, pero eran niñas pequeñas. Y yo ya llegaba muy tarde y hasta que no se creó el primer equipo de fútbol sala fue. No pude practicarlo. Y tampoco, es verdad que tampoco sabía que aquí en Sevilla sí había equipos que ya llevaban bastantes años. Quizás un poquito de falta de información. Porque si hubiese sabido que aquí sí había bastantes equipos, pues puede que hubiera venido. Tanto yo como todas las que hemos jugado o estamos jugando, porque hay alguna que otra de allí de Utrera que sigue jugando. Y sí que es verdad que es difícil. Ya llegar a la élite, imagínate. Si no tenemos una base para formarnos, es muy difícil llegar a la élite. Es verdad que granito a granito, pues entre todas, conseguiremos que el deporte femenino, pues quizás no parejo al masculino, pero intentaremos que es lo más posible. Y bueno, ahora mismo las chicas ya han empezado la pretemporada, ya están dándole al balón y ya están sufriendo las consecuencias de trabajar con ganas llamas. ¿Tú echas mucho de menos eso ahora mismo? Hombre, las palizas físicas un poquito menos. Pero, hombre, sí, sobre todo el estar con mis compañeras, el tocar balón, lo echaré de menos muchísimo más cuando empiece a ver los partidos. Pero bueno, es otra etapa más de mi vida y hay que seguir para adelante con lo que una decide. Pues precisamente, Jana, llamas la siguiente que te va a mandar un mensajito, así que vamos a verlo. Bueno, Esther, como ya ha dicho Pri, queríamos darte las gracias por tu compromiso durante toda la temporada y por no poner nunca ni una mala cara y tener esa implicación tan grande que has tenido siempre con nosotros. Que muchas gracias y que ahora que tú no estás, ¿quién le va a dejar las botas a Irene cuando se le olviden en los partidos? Mira, esa podía haber sido una anécdota. En un partido de esta temporada en la Rambla, Irene no lleva las botas. Y yo me quedaba en el banquillo y digo, pues te pones las mías, no pasa nada, porque además Nana llevaba también la suya, pero Nana tiene un pie súper pequeño, dos números menos. Y digo, pues ponte las mías, que tenemos las dos el mismo número y juega con ellas. Yo me pongo las de Nana, aunque tenga los pies encogidos, pero bueno, mientras esté en el banquillo, si salgo, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y salió, jugó, hasta que ya más se dio cuenta. Bueno, en verdad se dio cuenta Checho. Un poquito chivato fue. Y la sacaron. Y nos echaron un poquito la bronca, así. No, esas son las cosas que se te van a quedar y que no se te van a olvidar nunca. No, no, eso no. Bueno, pues tenemos otro mensajito para ti, para ti Esther. En este caso es Lidia, en la que te manda un mensajito de agradecimiento. Bueno Esther, que si a mí me piden que yo tengo que hacer un vídeo sorpreso para ti, lo hago la primera. Muchas gracias por tu lucha, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu constancia, por tu dedicación, por tu compromiso, por todas esas cosas y más que eres tú como una capitán ejemplar que has sido. Muchísimas gracias por eso y sobre todo personalmente, muchísimas gracias por las veces que has estado ahí ayudándome, las veces que he estado de bajón, que no tenía un buen día, un buen entreno y has venido a animarme. Las veces que me has secado alguna lagrimilla, muchísimas gracias por eso. Yo llegué con 15, 16 años a Reti y he crecido por tener personas y compañeras como tú al lado. Ahora tengo 20 y como tú dices, ahora soy un poquito más madura. Que solo decirte eso, eso que te escribí en la bandera que te acabo de decir, que muchísimas gracias por todo. Y que sé que cada domingo vas hasta ahí en la grada apoyándonos y dándolo todo, dejándote la voz, aunque no puedas dejártelo en más jugando, dejándote la voz en la grada. Y que sé que saldré, miraré, te veré y eso me darán ganas de correr con más fuerza aún. Solo mandarte muchísimos besitos y que te echaremos mucho de menos aquí. Bueno, dijimos que no estaba prohibido no llorar hoy y al final, bueno, era un programa muy emotivo, ya lo sabíamos, Ester, que tus compañeras te van a echar de menos. Hombre, yo a ellas también. Ya se están riendo de mí. Hombre, es que Lidia, como ella dice, llegó con 15 años, era, bueno, sigue siendo una niña porque tiene 20, pero Lidia es muy temperamental y no se calla a una. Y cuando se quedaba a lo mejor en el banquillo no tenía un buen entrenamiento, siempre con mala cara. Y yo iba detrás a tranquilizarla, a decirle que así no se pueden hacer las cosas. Y por eso tengo una relación especial con ella. Bueno, en este caso continuamos con tus compañeras y es Irene la que te plantea otra preguntita. Bueno, Ester, decirte que ha sido un privilegio compartir estos cuatro años contigo en el vestuario, que desde que llegué me he sentido una más gracia a ti, que eres una increíble capitana. Y mi pregunta es que con qué compañera te hubiera gustado haber compartido el ascenso que tuvimos. Saludos. No me he enterado de él. ¿Con qué compañera te hubiera gustado compartir el ascenso? Uf, pregunta complicada. Y tanto, con mucha. No te puedo decir una. Sería mucha. No sé, quizás por el sentimiento que ella tiene también. Quizás con Ayala. Pero, por destacarte una, pero con la mayoría. Con Cefo, con Agui, no sé, con Rosa. ¿Te acuerdas mucho de ella? Con Sheila. No sé, mucha. Bueno, pues, es que bonito, que me gusta verte llorar porque se nota la emoción y los sentimientos que te llevas de aquí, de esta que es tu casa. En este caso es la otra superviviente de ese primer Betifemina. ¿Quién te va a hacer una última preguntita? Buenas, Ester. Aquí estamos, como ha dicho Nana, de pretemporada. Y, bueno, te echamos en falta esos ánimos y, nada, agradecerte todo lo vivido, todos los años compartido que he tenido el placer de disfrutar contigo. Y la pregunta mía es, para cuando un mini babybético, que estamos todas deseando que sea así y poder disfrutar de vuestra familia. Un besito. Entre una que me case y otra que tenga hijos. Porque Lidia la más que quiere que me case. Pues, no sé, no tardaré mucho, pero por lo pronto no. Por lo pronto voy a disfrutar un poquito. Y luego ya vendrán los niños. Con Miriam, igual que a lo mejor con Lidia, tengo una relación también más especial, porque ya a Miriam la conocí con 12 años, cuando jugaba en el Hispani. Bueno, te iba a decir, era muy pequeña, pero ella no ha sido pequeña nunca, ella ha sido súper grande siempre. Y tengo muy buena relación con ella. Con ella también hubiera sido, si no hubiera estado, también hubiera sido una de las que me hubiera gustado vivir el ascenso con ella, porque le tengo mucho cariño. Y, Esther, para terminar esta sesión de homenaje, tenemos un último vídeo preparado para ti, que me imagino que también será muy especial. No voy a decir quién es, luego decimos quién es, vamos a verlo. Hola, mixta, aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Nada que decirte y a ti que tú no sepas ya. Que muchas gracias por todo, muchas gracias por no ser solo una capitana, por ser una gran compañera y mejor amiga. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo, de verdad, y de corazón. Que, nada, ¿te acuerdas cómo comenzó todo en 2011? Hacía cinco años, madre mía. ¿Te acuerdas? Parece que fue ayer. ¿Te acuerdas ese momento en el que estábamos todas sentadas allí en el césped de la Ciudad Deportiva? Todas sentadas esperando a que nos recibieran, con nervios, sin saber qué decir ni qué hacer. O aquel primer partido que nos enfrentábamos en la Ciudad Deportiva, contra la Echiga, ese 9-0. Eso no se olvida, ¿eh? Eso no se olvida. O ese primer derbi de la historia del femenino. Qué buenos momentos hemos vivido, Capi. Qué buenos momentos. Nada, que muchas gracias por todo, de verdad. Que te quiero mucho. Y bueno, te lanzo una preguntita, ya que... ¿A quién la has dejado tú ahora a cargo de la llave, de salir la última cuando una se ducha? Porque... ¿Alguien tiene que coger el relevo? O, bueno, te pongo en otro aprieto. Puedes hacer... Esa celebración... ...moviendo la cabeza con esa trenza. Venga, Capi. Un besito. Y que te quiero mucho. Muchas gracias por todo. Adiós, guapa. Ahí tenemos a Sefo. Sefo es una de las jugadoras que... ...se fue por trabajo, pero sigue ahí la primera. Es decir, la primera que viene los domingos, la primera que pregunta. Es del primer año, sigo teniendo con ella muy buena relación. Y... El primer gol de la historia lo marcó ella. Entonces ella también tiene que... Ella es bastante importante, más importante que yo incluso, porque... Ella abrió el camino. Y ahora la última, pues... Me imagino que se quedará Angulo, porque Angulo y Lidia... ...que somos las últimas en salir del vestuario. Y de la celebración es que hoy no vengo con trenza. Son muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos recuerdos, sí. Mucha gente... ...que se lleva a una, muchas amigas. Es que... ...en el masculino no lo sé, porque no me ha tocado vivirlo, pero... ...si es verdad que al ser más profesional, yo me imagino que... ...habrá compañeros que... ...que se lleven mejor, pero... ...quizás no se haga una familia... ...como lo hacemos nosotras, ¿no? Porque para nosotras esto es una pasión, no es un trabajo. Entonces... ...yo creo que se vive de otra manera. Pues para nosotros ha sido todo un placer poder darte este homenaje aquí... ...en Betis Televisión, en En Femenino. Te esperamos porque esta es tu casa. Así que muchísima suerte en tu nueva etapa... ...y muchas gracias por todo lo que nos has dado, Cher. Muchas gracias a vosotros. Y vosotros nos marchéis porque continuamos un segundito. Nos vamos a publicidad... ...y enseguida vuelve la compañera Isabel Medina... ...con Cristina Algaba, una podóloga con muchos consejitos. Aquí, En Femenino. ¡Gracias por ver el video!